La semana del 16 al 20 de julio ha venido marcada por la presentación de varios resultados empresariales, la cancelación de 200 vuelos por parte de la compañía Ryanair durante las próximas semanas, así como la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Más noticias. En la primera jornada de la semana los mercados permanecían pendientes de los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en recientes declaraciones consideraba enemigo a la Unión Europea del país que gobierna, también estaban pendientes de esa cumbre bilateral precisamente entre Estados Unidos y Rusia. China también cobraba protagonismo al presentar ante la Organización Mundial del Comercio una nueva denuncia formal contra Estados Unidos, de nuevo en relación a su anuncio de imponer aranceles adicionales por valor de 200.000 millones de dólares. Bank of America, por su parte, anunciaba que ganaba 13.702 millones de dólares en el primer semestre de 2018, un 31% más a nivel interanual debido a la mejora en su rendimiento operativo y a la reforma fiscal de Estados Unidos. Mientras el martes los inversores permanecían pendientes de las palabras del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, que apuntaba que el mejor camino para la política fiscal del país era continuar con la gradual subida de los tipos de interés. Durante la jornada del miércoles, Ryanair anunciaba la cancelación de 200 vuelos para los días 25 y 26 de julio, a modo de minimizar el impacto de esa huelga convocada por los tripulantes, por los sindicatos de tripulantes de cabina, según informaba la compañía en un comunicado y cifraba en 100.000 los clientes afectados en Europa por este tipo de cancelaciones. Por otra parte, la Comisión Europea imponía a Google una multa de 4.343 millones de euros por ejercer prácticas ilegales, decían, con su sistema operativo para teléfonos móviles Android con el fin de reforzar el dominio de su buscador. La mayor sanción infligida, por otra parte, en la historia del regulador comunitario. Además, jornada, la del miércoles, en la que Eurostat publicaba la tasa de inflación interanual de la eurozona, que ha aumentado en junio una décima con respecto al mes anterior, hasta el 2,0% según los datos revisados y publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria. Los mercados también permanecían pendientes del libro beige de la Reserva Federal. Jueves, jornada en la que se conocía que Banco Sabadell ha acordado la transmisión de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial del fondo estadounidense Cerberus Capital Management. Por otra parte, Bankia lanzaba junto a Zanki, un líder europeo en organización por internet de bodas, su primera iniciativa de apertura de negocio para clientes particulares. También, durante la jornada del jueves, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, pronosticaba que la salida dura, decían, del Reino Unido para el año siguiente de la Unión Europea podría tener un efecto negativo en la economía comunitaria del 1,5% a largo plazo en el PIB. Viernes, última jornada de la semana, en mitad de esa escalada de tensiones, sobre todo las reacciones a esa escalada de tensiones, como digo, por parte de Estados Unidos y de sus socios, se conocía que el déficit comercial español se situaba el pasado mes de mayo en 12.137 millones de euros, lo que implicaba un crecimiento interanual del 23,5% según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El Consejo de Ministros, por otra parte, aprobaba durante la jornada del viernes el límite de gasto no financiero para 2019, que ha situado en 125.064 millones de euros, un 4,4% superior al de este ejercicio, lo que constituye el primer paso para la elaboración de los presupuestos del próximo año de 2019. También, el Gobierno descarta que la deuda pública pueda bajar del 90% del PIB para 2021, como preveía el anterior Ejecutivo del Partido Popular, de forma que cerrará el periodo en 91,5% del PIB.